¿Cuál es el papel de la Academia para esta política pública de Vive Digital? El papel de la Academia es fundamental en este plan de tecnología Vive Digital. Es el líder y escenario de generación de conocimiento, de generación de talento, de generación de ideas e innovación. Es por esto que la Academia es transversal en Vive Digital y es muy importante poder contar con la comunidad académica, con los profesores, con los estudiantes, con todos los investigadores para lograr el propósito de Vive Digital y de hacerle más fácil la vida a los colombianos a través de la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!